Desde la Secretaría de Políticas Sociales Nosotros después de toda la gestión que estuvimos haciendo hace tiempo a Misiones, se va a un hogar, en Noverá y bueno, va con su jubilación, va con su documentación La Secretaría de Niñez informó sobre la segunda fecha de inscripción para los jardines maternos municipales 6, 7 y 8 de noviembre, las inscripciones y preinscripciones van a ser en base al Sorsal y Casa del Niño acá en el Polo Universitario, Sarmiento de Ameguino, en esta esquina las entrevistas las vamos a hacer acá no es que van a ir los papás personalmente a cada uno de los maternales sino que los papás se van a dirigir a la Oficina de Gestión Educativa Municipal Miércoles, la Oficina de AFIP se ubicó en el Teocul brindando atención descentralista La Secretaría de Niño, la Oficina de Ameguino La Secretaría de Niño, la Oficina de Ameguino